Estoy de suerte Estamos bailando señor y disfrutando de la propuesta de Mark V que es un gran talento de nuestro país no necesita ya casi introducciones pero me gusta mucho verte Mark en esta nueva mirada fusionando con nuestro merengue es un tema muy bonito que acabas de lanzar y se titula bailando así Así es, así es, gracias primero por recibirme aquí en tu programa Yo he venido aquí Este rincón yo lo conozco Este es de los programas que respetamos mucho aquí en el país y de verdad la canción bailando así una fusión de música urbana y merengue tú sabes que hay que actualizarse vemos los Karol G, los Manuel Turizo haciendo todo eso y dije yo ¿por qué nosotros no lo hacemos? y de verdad que a la gente le ha encantado Claro, por favor cuadren mi cámara que me están cortando a la mitad del cuerpo Gracias producción Miren tú sabes que me dijiste algo que siempre me llamaba mucho la atención yo decía ¿por qué razón los de fuera están trabajando con nuestros colores del merengue les va súper bien conquistan grandes escenarios a nivel local e internacional o sea seducen el mundo recordemos por el exitoso dueto de Chino y Nacho que fue uno de los primeros que empezó con estos colores merengueros y por qué nosotros que tenemos la mata del merengue aquí los urbanos no lo hacían que tanto de los músicos aquí Claro Oye Luis Ponzi vino a grabar bachata aquí Chayanne Marc Anthony y entonces los urbanos de aquí díganme Sí no porque obviamente aquí tenemos muchos ritmos urbanos tenemos lo que el reggaetón el dembow el dembow que acapara mucho al público del barrio pero gracias a Dios yo he crecido a un mundo de fiestas privadas tú sabes que siempre me contratan en ese mundo y yo dije tengo que encontrar donde yo voy a seguir tú sabes dándole la buena música ir creciendo también y tener una diversidad una coctelera musical que sea precisamente atractiva para ese nicho porque tú tienes un público realmente que está como en otra tesitura y consume muy bien tu música Gracias a Dios Te felicito y te invito a que sigas por esa línea Sí, sí, ese repertorio mío le encanta ahí a la gente y yo quiero seguir ahí o sea que quiero vivir igual como Eddie Herrera Sergio Vargas que cantan los hermanos Rosario que tienen años en eso ese es mi meta realmente Qué bien y mira internacionalmente Mark cómo continúas Trabajando ahora estoy independiente tú sabes que es un proceso antes estaba un hombre que me estaba impulsando pero ahora sigo con mi carrera y trabajando también de la mano de Montjuéres y quiero ahora seguir dándole con esta música a ver si podemos llegar internacional obviamente pero lo que la gente tiene que entender es que aquí quedamos en peso y allá se invierte en dólar y es una inversión grande pero estamos trabajando para eso Ok pero tú estás viviendo aquí o estás viviendo allá Aquí, aquí, aquí pero usted dice para irme internacional tengo que invertir allá Ah no, por supuesto por supuesto o sea que eso es un proyecto un poco más adelante a futuro sí, en mi país primero que obviamente consuma mi música que esté la pegada y después de ahí uno ver si en otro país se puede ir abriendo camino también claro que sí mira, las colaboraciones tú sabes que han marcado una tendencia importante sobre todo en el ritmo urbano y me gustaría saber en qué línea vas tú si hay cosas por ahí claro que sí ya para estrenar viene, viene algo como esta misma canción esta canción se hizo pensando en alguien específico no voy a desvelar el nombre espérate ok, ok no me vas a decir el nombre pero me vas a decir el ritmo con el que vas a hacer el film no, igual un merengue sí, pero el artista ¿de qué ritmo? no, no, si lo digo ya van a saber dime el nombre de una canción no, no, no viene, viene tenemos que colaborar entre nosotros los colegas y realmente ahí se pensando en él el próximo mes vamos a ver si le damos un mes más a la canción para luego lanzar el remix que sé que la gente le va a encantar ¿pero es otro urbano o es de otro ritmo? no, lo puedo decir tampoco pero simplemente dime si es otro urbano es que si lo digo van a decir ah, pues tal persona quiero que sea sorpresa pero también va a haber urbano mira, ya te dije en la misma en la misma canción sí, sí, sí van a haber dos artistas si Dios lo permite mira Mark tú siempre en tu carrera has marcado como distancia en torno al tema de las letras explícitas y ese contenido que tiene pues muchos altos niveles de vulgaridad de toxicidad cuéntame que tú opinas de los colegas tuyos que están en esa línea primero lo respeto porque le ha funcionado y si la gente lo consume tengo que aceptarlo no puedo decir porque por algo lo están haciendo si la primera no la hubiesen aceptado no sigue haciéndola si la gente la aceptó la siguieron haciendo yo realmente no yo pienso que a mí me gusta poder enseñar mi música a mis hijos 10 años después que mira eso es lo que papi canta que sea que te represente que sea algo que no yo no sienta vergüenza para mí a mí me criaron así o sea yo no puedo tener vergüenza de mostrarle mi música a una gente porque van a decir y qué es lo que este muchacho canta no, no siempre hay música que me represente y que 10 años después todo el mundo la puede escuchar qué bueno estás muy claro de cuál es el horizonte mira no es por nada pero en la parte de tu vida personal disfrutamos mucho lo que son lo que ha sido tu relación sentimental y luego también anunciaron una ruptura cómo está Marvy en el tema del corazón bueno ahí estoy mirar yo salí bailando esta misma canción bailando así en las redes y la gente me ha dado duro y señores uno puede pasar la página tú sabes claro pero ven acá y tú eres un artista muy conservador en ese sentido realmente sí no ando hablando tampoco mal de la persona ni tampoco publicando cada cosa porque creo que lo personal hay que cuidarlo no todo el mundo está preparado para la fama pero si tienes pareja ya sí, 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 sí claro pero no la voy a publicar de que así de que ah mira esta es su red o lo que sea no quiero dañarle tampoco preservar de una persona que le importa mucho el mundo de esto artístico y quiero cuidarle en ese entonces pero sí estamos ya enamoraditos por ahí o sea que esta canción corresponde a ese momento que estás viviendo sí, 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 sí claro que sí no puedo mentirte que todo lo que el artista lanza tiene que ir con la vibra que está viviendo y esa es la vibra tú compusiste este tema sí, claro claro así lo compuse yo y los que vienen también y vienen muchas canciones lindas que la gente va a decir wow pero ha cambiado y es cosa de eso de que uno pasa por altas y bajas normal en la vida claro como todo ser humano y por ahí vienen cosas buenas ¿tienes planteado en algún momento hacer una producción musical formal un disco? me encantaría yo grabo mucho yo tengo para hacer muchísimos discos ¿y por qué no lo haces? es que en este país realmente no creo que como que consumen un disco completo es como que es un sencillo solamente cuando tú lanzas 10 canciones acuérdate que es una inversión en cada canción claro no le dé el calor a cada canción es un poquito riesgoso para el artista me encantaría para darle diversidad a mi música que no todo sea vamos a suponer la gente cree que toda canción sea un hit pero hay canciones también que pueden ser para escuchar en el carro para escuchar en la casa y quiero que la gente me consuma así pero llegará su momento tú sabes yo estoy trabajando para eso y educando al público también esto es parte de que la música urbana en sí todavía le falta crecer un poco en ese ámbito eso es importante mira Mark y entonces ¿cómo va el respaldo de tus fanáticos de tus seguidores en esas plataformas en esas descargas de las distintas apuestas digitales? loco con mis fans gracias a Dios de verdad canté en el concierto de Jay Wheeler hace poco le abrí el concierto y la gente se volvió loca cuando me dio ahí eso fue un boom y también este fin de semana canté en el Summer Fest en Santiago un festival de verano que había y la gente también me ha mostrado un amor a esta nueva canción que yo estoy sorprendido yo estoy sorprendido por eso quise venir a los medios también y dije no pues esta canción te va gustando tanto que tengo que ir a darle calor a todo el mundo y que la gente vea mi propuesta y que seguimos activos ¿vas a seguir en esa línea de fusiones? con merengue bachata totalmente totalmente sí encontré un lugar que me siento cómodo ahí puedo variar un día también me gusta eso pero me siento cómodo porque como te dije quiero verme como Eddie Herrera como los hermanos los años 50 años en la música 40 años en la música yo tengo que pensar en grande un artista tropical que puede llevar una trayectoria consagrada así mismo esa es mi meta y voy a concentrarme en eso como es bueno que el público sepa cada canción de nuevo repito que uno lanza va a ser un hit pero voy a seguir apostando claro a que se dé no excelente que bueno que estés trabajando con esa claridad que decían los muchachos que decían los muchachos ah que me vaya una pausa Dios mío te concentran a uno en la entrevista padre esto es vivo eso es lo importante me voy a ir a pausa comercial gracias mi amor por estar aquí con nosotras y bueno que sigas así cosechando muchos éxitos regresamos en breve no se vayan